Lo que en Avellaneda ya era un hecho, una verdad. Hoy se convirtió en ley y tenemos el orgullo de decir oficialmente que nuestra ciudad es la capital nacional del fútbol. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron y se sumaron a la propuesta. Los clubes de fútbol profesional, los clubes de barrio, la mesa fútbol escultura, deportistas de diversas ligas, pero por sobre todas las cosas a todos los vecinos y vecinas de esta hermosa ciudad. Estamos muy felices porque el camino recorrido valió la pena. Porque en nuestra ciudad, donde el fútbol es identidad y cultura, pero también es inclusión e integración, hoy podemos gritar bien alto, Avellaneda, capital nacional del fútbol.